Hola, nosotros somos Heavy Metal Rock TV Hola Banger, ¿cómo están? Soy Dio Gustavo, conductor y director del programa Hoy tenemos un programa muy especial e internacional porque queremos saludar a la banda Vestigio una banda chilena, saludo para todos nuestros hermanos todos los Banger chilenos, un saludo para ellos en esta oportunidad tenemos un programa especial porque vamos a hablar de la banda Vestigio y en la nota, su vocalista nos presenta toda una info de lo que es la banda Vestigio y a la vez también vamos a presentar su videoclip Calma tu fuego, con ustedes la banda Vestigio Hola amigos de Heavy Metal TV, ¿cómo están? Les habla Rod Baco, vocalista de Vestigio Los invito a ver nuestro video preparado y hecho en casa para lo cual elegimos nuestro tema Calma tu fuego ¡Que lo disfruten! Que no puedes confiar Si el mundo está lleno de justicia Cuando abriste los ojos, viste injusticia y maldad Hay que aguantar, hay que ser fuerte Porque no viviré Creíste poder, poder controlar Calmar ese fuego dentro de ti Y ya no eres tú, estás a explotar Debes calmarte, porque no vivirás Creíste que tu fuego Podría quemar, podría quemar el pasado Ya no soy yo, ya no está en mí Ya más ardientes quema mi mente Hay que aguantar, hay que ser fuerte Porque no viviré Creíste poder, poder controlar Calmar ese fuego dentro de ti Y ya no eres tú, estás a explotar Debes calmarte, porque no vivirás La zona digamos Y ya no eres tú, estás a explotar It bó несo Aquí lo disfruté Gracias por ver el video. 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 Así que solamente les digo, cuídense mucho, protejanse bastante, cumplan con todo el protocolo de bioseguridad y así juntos saldremos adelante. Conmigo será una próxima edición. Nos vemos. Soy Dio Gustavo. Chao. Chau. 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 Chau.